Enamorado de ti Me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Lo hice por ti solamente Enamorado de ti Por tanto este cariño Ya no me hagas más sufrir He llorado como niño Si correspondes mi amor Seré feliz para siempre Te doy todo mi querer Que es para ti solamente Y ya casados mi amor Más juntitos para siempre Juntos delante de Dios Y yo soy de ti solamente Solamente Música 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 Dime si soy un tonto Al haberme enamorado Al haberme ilusionado De tu amor Dime si pierdo el tiempo Al estar yo pretendiendo Alcanzar la estrella de tu corazón Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto Al estar yo soñando Cada noche a mi lado con pasión Dime si pierdo el tiempo Al mirar azul Al mirar azul mi cielo Al mirar azul mi cielo Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto Dímelo y nada más Dímelo y nada más Si te quedas callada Es que es verdad Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Y yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarme Tal vez mañana yo despierte solo Por el momento que voy a estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría No me despiertes tu abrí No me despiertes tú Lo ap harassment Se te amaría No me despiertes tú No me despiertes tú Cinco